Una gran alegría por una parte, por otra quiero expresar el agradecimiento también porque este jurado tan prestigioso nos haya concedido el premio y después también un estímulo, es decir, tanto para mí como para el numeroso grupo de personas que componen mi laboratorio, yo creo que va a ser un estímulo para todos estos jóvenes, tenemos una edad media muy baja, los robots inspirados toman la inspiración en su diseño de la naturaleza, es decir, que lo que pretendemos es hacer, en nuestro caso las aves, observar cómo vuelan, que utilizan para hacer el vuelo de nuestras aeronaves no tripuladas más eficiente. En nuestro caso, además, queremos hacer estos robots que no solamente vuelen, sino que sean capaces de posarse y manipular, es decir, hacer interacción física con el entorno como hacen los pájaros, manteniendo el equilibrio. Podemos abordar ya aplicaciones a la inspección, inspección por contacto, es decir, no se trata de que se pueda tomar datos e imágenes, sino hacer trabajos que requieren, en la actualidad, que un trabajador suba con un andamio o con unas cuerdas a algún sitio e inspecciones, manteniendo el contacto con una superficie, por ejemplo, empleando un sensor de ultrasonido para medir el espesor de la pared de una tubería o, por ejemplo, para ver si hay grietas en un puente. Estos trabajos que actualmente lo realizan las personas, trabajos en altura, son la principal causa de accidentes mortales laborales. Entonces, nuestro trabajo se dedica a realizar estos trabajos eliminando accidentes y, además, haciéndolos más rápido y con menos coste. Pensamos también en el futuro, en estas nuevas generaciones de robots que sean más seguros, que en su interacción con las personas y en los objetos no causen los problemas que puede causar una hélice y que, por tanto, batan las alas y planeen y, con ello, además, ahorren energía.